Y con más, ten muy sabor, por vos y para vos llega, yo te digo, suena, 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 acordeón Cumbia, 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 tiene la buena Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú, te alejaste cuando más yo te quise amor Tú, me dejaste tan vacío y con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida no te voy a hallar Y que en el cielo vida mía me esperará Y para que lo bailen, Miguel Vázquez y Pablito Guaymas Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, amor Amor, sin ti no vivo Amor, tú, me dejaste tan vacío y con gran dolor Amor, yo, yo sé bien que en esta vida no te voy a hallar Y que en el cielo vida mía me esperará Amor, con mucho cariño Amor, para un amigo Jesús Ivara Amor, tu angelito te cuidando del cielo, eh ¡Oyelo! Amor, yo, yo, yo